¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos a nuestro programa de Punto de Encuentro en vivo y en directo por la señal de Venezolana de Televisión. Amigos, muy complacidos de compartir con ustedes esta tarde. Como siempre, nuestro compañero Boris Castellanos y esta servidora Tatiana Villegas ya listas para recorrer las informaciones y por supuesto el respectivo análisis. Acompañados además de su participación, queremos recordarles que están abiertas las redes sociales para que ustedes pregunten, participen y sean parte de este recorrido informativo y de opinión de las tardes de Venezolana de Televisión. Así es, bueno, vamos a comenzar este programa, Tatiana. Así es, vamos a comenzarlo como siempre con nuestra frase del día y vamos a recordar de esta manera al gran maestro Andrés Bello, quien nació un día como hoy hace 236 años. Y bueno, cabe destacar durante este día que fue uno de los grandes mentores del libertador Simón Bolívar. La frase que vamos a recordar y compartir con ustedes es la siguiente. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de la nación. Unidad, solidaridad, dos valores de la revolución bolivariana. En este sentido, pues, hoy iniciamos nuestro programa una vez más recordando este interesante mensaje. Y si usted desea participar en nuestro espacio, les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. La primera y como siempre, en una bellísima dama, arroba Villegas Tatiana, que ya la tenemos acá, la tenemos arroba Villegas Tatiana. Y nuestra cuenta personal también, arroba Boris Castellano, donde ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, críticas y sugerencias y preguntas a nuestros invitados. También la etiqueta del día de hoy es Limpieza en PDVSA, donde ustedes también podrán participar. Y a propósito de esta etiqueta de Limpieza en PDVSA, vamos a tener un invitado muy especial. Precisamente, uno de los responsables, que hoy en día, esta sea la etiqueta, Limpieza en PDVSA. Y me refiero a alguien que hace exactamente 116 días, el 5 de agosto de este año 2017, fue juramentado como nuevo fiscal de la República. ¿A quién me refiero? Ya lo tenemos en pantalla. Tarek William Saab. Bienvenido. Muchas gracias, tanto a ti, Boris, como a Tatiana, por esta invitación y a la orden, en verdad. Bueno, iniciamos nuestra conversación tomando esta etiqueta como punto de partida para la entrevista fiscal. Usted, en sus recientes alocuciones, además de anunciar resultados en investigaciones sobre hechos de corrupción en PDVSA, ha dicho que hay tramas adicionales en las que la Fiscalía está incursionando. Ha ido develando hechos a partir de sus investigaciones. Quisiera saber si hay novedades en relación con estos nuevos casos de corrupción que la Fiscalía General de la República ha logrado encontrar. Claro, efectivamente, porque como bien la opinión pública conoce y ha sido esa nuestra conducta, nosotros asumimos con muchísima responsabilidad y compromiso la designación que la Asamblea Nacional Constituyente hiciera hacia nuestra persona para, nada más y nada menos, no solo asumir el Ministerio Público, sino transformarlo, reestructurarlo, cambiar aquella imagen nefasta de ser un Ministerio Público con fiscales, autoridades y la propia titular de la época, digamos comprometida en ilícitos de corrupción, porque recordemos que hay ya un parte de esa red de extorsión develada enjuiciado. Me estoy refiriendo al abogado Parra Saluso, que ha dicho cosas escabrosas en relación a cómo ese bufete y el antiguo Ministerio Público utilizaban a empresarios, a presuntas víctimas, etc., para extorsionarlo de manera terrible y luego darle esas dádivas a estos anteriores titulares del Ministerio Público. Por lo tanto, no fue solamente llegar allí y asumir el control del Ministerio Público, sino cambiarlo, transformarlo, devolverle al ciudadano la confianza en el Ministerio Público, que pudiera denunciar y que ese denunciante no se iba a convertir en una víctima de una persecución de carácter penal, como era la costumbre en el pasado, que le habrían investigaciones penales inclusive a quienes iban a denunciar hechos de corrupción. Es más, en los archivos nuestros no hay ni siquiera un récord de casos develados, enjuiciados, judicializados, con condenas por ilícitos graves de corrupción, de ninguna forma. Solamente casos menores, delitos comunes, etc., y por eso el doble compromiso, Boris, Tatiana, cuando a mí se me designa. No solamente, bueno, mira, vas a cumplir un rol, no es ese mi estilo nunca, burocrático, no. No, nunca he sido un burócrata. Me he tratado de comprometer a fondo, dando la cara en las responsabilidades que me ha tocado, como activista de derechos humanos, como parlamentario, como gobernador del Estado, tal vez petrolero más importante de Venezuela, como es Anzuategui, como defensor del pueblo, y ahora mucho más. Por lo tanto, lo decía Boris, a más de 100 días, en esta delicada responsabilidad, son demasiadas cosas que hemos ido adelantando como investigación penal. En el caso de Petróleos de PDVSA, todo empezó, y es bueno llegar allí para responderte esa pregunta concreta de qué estamos haciendo hoy, el día de hoy. Bueno, empezamos por la faja petrolífera de Lorinoco, porque a mis manos llegó una auditoría, oye, donde de forma nefasta pude observar que el anterior director que tenía la faja petrolífera de Lorinoco, de forma irresponsable, otorgó a dedo, sin ningún tipo de control, aproximadamente 41.000 contratos por 35.000 millones de dólares. A empresas algunas de maletín, a otras, empresas fantasma, en otros casos, con sobrevaloración, ¿verdad? En la entrega del contrato, con anticipo un 90%, un 80%, por un monto de 35.000 millones de dólares. Obviamente que comenzamos entonces nosotros a meterle el ojo de lleno. Eso fue en la primera semana de nosotros en el Ministerio Público. Y pudimos observar que estaban comprometidas entre 10 y 17 empresas de estas 41.000. Calcula que ya vamos por, auditando, vamos ya por 60. O sea, eso va a ser una cosa terrible, lo que finalmente concluya de esa investigación. Pero preliminarmente pudimos observar que había un sobreprecio en las contrataciones de un 200%. Con daños a la nación, un desfalco, pues. Entonces, fíjate, hasta la semana pasada estamos allanando empresas vinculadas a esa trama. Se encuentra privado de libertad en el DGCIN quien fuese el director de esa faja, el ciudadano Pedro León. Pero no solamente él, yo quiero destacar que luego vino el sabotaje, la develación del sabotaje en Petrozamora. 15 millones de barriles perdidos, centenares de millones de dólares dañados, como una afectación al patrimonio de Venezuela. Luego, con toda esa gerencia privada de libertad, entre ellos quien fungía de presidente de la corporación venezolana de petróleo, Orlando Chacín. Luego, la devastación de seriales de vehículos en PDVSA que pasaron a estar en manos de las mafias, que roban y venden vehículos, utilizando bienes de la nación. Eso fue en PDVSA Monaga, ¿verdad? En las divisiones que tienen que ver con Punta de Mata, etc. Luego fuimos avanzando las contrataciones de empresas mixtas, también con sobreprecio y con total impunidad en la sobrevaloración de ellos en Baribén. Luego, el maquillaje de cifras, donde se le engañaba al Estado, pero también con daños patrimoniales en PDVSA Oriente. Y recientemente, bueno, nada más y nada menos que el tema de Citgo, que reviste una gravedad tremenda, porque recordemos que nosotros denunciamos que quien fungía de presidente de Citgo en el momento, el señor Pereira, parecía, según cables de Wikileaks, como confidente en la embajada estadounidense, en el caso de Conoco Filipe, en el año 2008-2009. La mayoría de los vicepresidentes con doble nacionalidad. Y el contrato que se firmó de manera leonina con daños patrimoniales al país. Ahora bien, hoy, mientras estamos haciendo esta entrevista, hoy, no lo puedo anunciar ahorita porque preferiría hacerlo, lo vamos a hacer mañana. Se están sucediendo una serie de aprehensiones y allanamientos en otra trama, diferente a esta seis que he mencionado. ¿Tramas gerencial? Que tiene que ver, por supuesto, sí, con la corrupción en PDVSA, porque son casos que, repito, nos van llegando de primera mano. Y, por supuesto, nosotros los vamos promoviendo de una manera, repito, con todo el debido proceso, actuando con los órganos auxiliares de justicia, coordinando con el Poder Judicial, como tiene que ser en unos casos tan graves como estos. Ahora bien, eso no significa que hasta aquí hemos llegado. Nosotros vamos a ir a fondo en todo lo que tiene que ver con las filiales de PDVSA, revisarlas, porque nosotros nos hemos propuesto y tenemos el apoyo, como lo ha dicho y yo agradezco al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, sus palabras el día de ayer. No solo tenemos el apoyo que es incondicional del jefe de Estado en esta tarea, sino también de los trabajadores. Yo quiero exculpar aquí a los trabajadores, a los obreros que de sol a sol están haciendo todo su esfuerzo de todas estas cosas tan terribles, donde aquí gerentes se han asociado con empresarios inescrupulosos para causarle estos daños patrimoniales al país. Y lo más grave, que quiero decírselo al país nuevamente, causándole una disminución a la producción petrolera. Que eso, para mí, habida cuenta de que no pudieron detener la nacionalización que adelantó el ciudadano presidente Chávez en un mayo de los años, suponte tú, creo que fue en 2008, 2007, cuando nacionaliza en Anzuategui, por cierto, PDVSA, ¿verdad? Y ahora, como no pudieron detener ese gran plan que fijó el comandante Chávez en su momento, utilizaron esto que estoy aquí denunciando y que hemos denunciado. Gerentes que actuaron al margen de la ley, de su propio juramento, empresarios que ¿dónde viven? Háganse esa pregunta. ¿Dónde están? ¿Viven en los Estados Unidos de América? ¿Tienen su familia y ellos mismos viviendo allá cómodamente, en cuentas bancarias? Mientras, gente como nosotros estamos sancionados y condenados de manera irresponsable y vergonzosa por esa superpotencia. Yo creo que un poco es eso lo que tenemos que decir del primer balance. Y en este momento, les repito, está ocurriendo... ¿Nuevas detenciones? Sí, está en desarrollo una serie de investigaciones con aprehensiones que informaremos al país el día de mañana. Tarek, te voy a hacer una pregunta, pero ya llegó la hora del corte. Sin embargo, antes de que nos vayamos al corte, yo quisiera que el pueblo venezolano también refrescara lo que ha sido la posición del presidente Nicolás Maduro sobre la lucha contra la corrupción en PDVSA. Vamos a escuchar este sonido del presidente Nicolás Maduro. Vamos al corte y al regreso sí, te voy a hacer mi pregunta. Yo inclusive le decía a la gente encargada, yo le di la oportunidad mil veces a la gente encargada de esto. Ustedes no saben las veces que llamé, cómo va el plan, cómo sigue el plan. Y puras mentiras, y mentiras, y mentiras, y mentiras, y mentiras, y mentiras, y sabotaje, y sabotaje. Porque querían, miren el plan, querían hacer coincidir este año las guarimbas y el golpe de Estado que coincidieran casi con un paro petrolero inducido desde dentro. La transformación del Ministerio Público en la Fiscalía General, y en la Fiscalía tenemos a un hombre de la cualidad humana, de la capacidad profesional, de la honestidad y la valentía, como es el fiscal valiente de Venezuela, Tarek William Sack. Le agradezco todo lo que ha hecho, por poner en orden y hacer justicia. Bien, ustedes lo están escuchando, el presidente Nicolás Maduro en la cadena nacional del día de ayer, desde el Salón Simón Bolívar de Petróleos de Venezuela en La Campiña, donde ofreció estas declaraciones a propósito de lo que hoy ocupa una buena parte de los titulares de la prensa nacional. La corrupción es PDVSA y quién la investiga, el fiscal Tarek William Sack. El día de ayer, fiscal, no sé si usted vio la cadena del presidente, él dijo de forma clara y taxativa de que había una guarinda en el interior de PDVSA y que había relacionamiento de la Embajada Norteamericana para hacer colapsar tanto la producción de combustible como la distribución de gasolina en el país para generar lo que él llamó un sabotaje petrolero, pero no como el del 2003, sino un sabotaje petrolero silencioso, sin que hubiese caras visibles, pero que hiciera colapsar la distribución de energía dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. ¿Qué ha descubierto usted en torno a esto? Sí, bueno, yo creo que te lo anticipaba un poco antes en la... en el desarrollo de las preguntas que ambos me han hecho. Para mí no fue nada casual observar cómo prácticamente en todas las filiales había lamentablemente tramas de corrupción con participación vergonzosa de quienes se les dio la responsabilidad de aumentar la producción, de sanear la industria luego del sabotaje petrolero, y que terminaron en este momento privados de libertad. Estamos hablando de aproximadamente 50 gerentes, y de ellos 12 altos mandos. Aquí hay gente que para llevarle la contraria a todo lo que pueda hacer el Estado venezolano en esta etapa, repito, y he contado con el apoyo unánime del ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, de los poderes públicos nacionales, de la Asamblea Nacional Constituyente, y yo creo de la sociedad venezolana mayoritariamente. Pero hay gente que no acepta la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que está de por medio? El dinero. Porque, ¿a quiénes estamos nosotros golpeando, investigando, y denunciando, imputando? ¿A quién? A un simple, vamos a decir, delincuente que se hurtó en mala hora, que robó un vehículo, o que asaltó una casa, o que se llevó algún bien, cosa que condena el Ministerio Público, y tenemos gente procesada por eso. Pero tú ves que ellos vienen de clases muy desfavorecidas en lo social. Entonces, eso era como que lo que se conocía aquí, a nivel de judicialización. Yo creo que lo inédito que está ocurriendo en Venezuela, al menos en los años de la llamada democracia, en la cuarta y ahora en la quinta, es que hay un Ministerio Público que de forma profesional, sistemática, con un plan a largo plazo, ha emprendido una lucha seria contra la corrupción, que es contra el capital mal habido. Y como el dinero no tiene ideología, como el dinero no tiene signo político, sino es corruptor, aquí aparece gente defendiendo a esos grandes estafadores y corruptos. ¿Por qué? Porque le hemos arrebatado la bandera a los extorsionadores. Porque aquí con el tema de la corrupción se extorsionó mucho. Se utilizó como bandera para extorsionar a empresarios. Y todos sabemos quiénes son los que lo han hecho. Luisa Ortega Díaz. Mira, ella fue un instrumento de muchos, del poder económico. Aquí hay banqueros que extorsionaron, gente vinculada a los medios que extorsionaron. Con el tema de la corrupción, utilizándolo como lema, ¿para qué? Para extorsionar a gente que pudo o no estar vinculado en este tipo de ilícitos. Pero era una lucha falsa, una lucha sin investigación. Porque si tú te pones a ver, no eran cosas concretas, con investigaciones como la está haciendo el Ministerio Público, con fundamento, que tiene que ver, mira, aquí hemos logrado delaciones. Hay gente que ya se ha atrevido a delatar. ¿Coco Sosa? Él es uno de ellos. El día de ayer, este ciudadano, Manuel Sosa, ante un tribunal certificado, certificado, con su huella, con su nombre, delató una trama en la cual él se vio involucrado. ¿Cuántas personas? No, ahí aparecen vinculados desde gerentes hasta políticos, hasta exgerentes, que ya están privados de libertad, otros están prófugos. ¿Qué pasa con esto? Eso es un logro del nuevo Ministerio Público. Hay gente que ha admitido los hechos. Al admitir los hechos, permite el avance de las investigaciones, con las cuales nosotros previamente teníamos un cúmulo, ¿verdad?, de datos que nos permitió llegar a las imputaciones. Entonces, esto es diferente a aquel que tras bambalinas extorsionaba y recibía grandes millones de dólares, grandes sumas de dinero, ¿verdad? y que ahora que nosotros estamos haciendo esto, que es serio y que no tiene antecedentes al menos en la historia republicana, en los términos que se está haciendo, que es algo serio en todos los ámbitos. No es solo PDVSA. Tiene que ver con Cady Vicencoe. Tiene que ver con la reapertura de casos que estaban dormidos como Panama Paper, que vamos a hacer anuncios al respecto en los próximos días. ¿Qué tiene que ver? No, mañana vamos a hablar de lo que está ocurriendo hoy en este momento. ¿Vinculado con PDVSA? Vinculado, lamentablemente, con otra trama diferente de PDVSA. Sí. Este, con Odebrecht, ¿verdad? Pero también, yo te puedo hacer un anuncio el día de hoy también, nosotros nos vamos a meter también a la investigación sobre la trama de corrupción eléctrica. Eso merece investigación. ¿Corpuelet? Vinculado a Corpuelet. Nos están llegando, nos están llegando carpetas sobre el inicio, sobre casos de sabotaje. Casos que tienen que ver con eso. Similares un poco en la manera, en el modus operandi a lo que nosotros hemos descubierto en PDVSA. Eso no tenía ningún tipo, repito, de antecedente previo. Ahora que se está haciendo, entonces, los que antes sobornaban y extorsionaban con el tema, ¿verdad?, de la corrupción, ¿verdad?, pero con fines para ellos pecuniarios. Han quedado callados, silenciados, desconcertados y como no tienen matrices con la cual ir en contra de algo que tiene el apoyo del país, entonces se ponen a decir sandese como esta. Bueno, pero es que no han caído peces gordos. Yo entonces, bueno, ¿será que quieren ballenas interoceánicas que no existen? Porque para mí han caído ballenas, ¿me entiendes? No peces gordos, aquí han caído ballenas. ¿Por qué? Oye, la gerencia completa de PDVSA Oriente, la gerencia completa de PDVSA Occidente, el presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, el presidente, el que era presidente de la Fada Petrolífera de Lorinoco, el presidente y vicepresidente decidió, ¿eso qué es? Dígame tú, ¿qué es eso? ¿Es una sardina? No, amigo, estamos hablando de gente que lamentablemente, esto da incluso dolor, ¿vale?, gente que se le dio una oportunidad ¿para qué? para que el país mejorara, saliera adelante con la industria petrolera que es la fuente de riqueza más importante que tiene el país, ah no, se dedicaron entonces a esto con empresarios, ¿verdad?, que de empresarios no tienen nada, yo diría son ladrones de cuello blanco a causarle este daño patrimonial tan grande a la nación, igualmente, mira, en el caso Cadiz y Sencoe, tú sabes lo que son 21 aprendidos, 21 órdenes de aprehensión en marcha sobre este trama y ya tenemos nuevas carpetas, nosotros estamos ahorita estudiando nuevos casos de empresas que no, llamadas estas que sobrevaloraron, que dijeron que iban a importar alimentos, medicinas, químicos, etc., y no importaron nada, entonces cuando uno va y avanza en las investigaciones buscan, sabes, obstaculizarla, este, sus bufetes actuando de manera incluso también indebida, entorpeciendo, pero nosotros creemos que se impone el sentido de justicia con los medios de prueba para lograr el final, ¿cuál es? Mira, que el país sienta confianza no solo en el Ministerio Público y en el sistema de justicia, sino que en una época como esta, donde tenemos todos que aportar para salir de la crisis económica, quien esté delinquiendo, quien esté cometiendo estos daños patrimoniales que no son nuevos, obviamente no son del 2017, tienen que saber que no puede hacerlo con impunidad, por eso yo invito a todos aquellos que tengan denuncias concretas, ¿verdad?, que nos las lleven al Ministerio Público como ha ocurrido, hasta ahora hay gente que lo ha hecho porque ha confiado y serán obviamente protegidos porque yo creo que ese es el deber ser finalmente del Ministerio Público. Fiscal, cuando usted anunció el caso del presidente CITGO inmediatamente se produjo la intervención del gobierno norteamericano planteando allí por ejemplo una doble nacionalidad de estas personas. Quisiera saber si en medio de las investigaciones ha habido participación de este país queriendo ser parte en el juicio de este exfuncionario del gobierno venezolano. todos son venezolanos de nacimiento todos son venezolanes cuyos papás abuelos bisabuelos tatarabuelos son venezolanos y están siendo procesados con todas las oportunidades del derecho a la defensa y el debido proceso y su protección a su derecho humano como ciudadanos venezolanos con las garantías constitucionales que establece la ley el hecho que ellos adquirieran una doble nacionalidad de cualquier país que fuera no los hace inmunes no los hace intocables es como que calcula esto suponte que en los Estados Unidos de América un ciudadano venezolano o estadounidense con nacionalidad con doble nacionalidad venezolana chilena árabe la que fuera cometa un ilícito eso lo hace impune o inmune a ser investigado y enjuiciado eso es algo que me parece incluso sorprendente porque ellos están siendo investigados por una trama que tiene que ver de ponerse a derecho de presentar sus pruebas ante los tribunales competentes que son los venezolanos ante el ministerio público de Venezuela por eso creo que es una especie de coartada que no tiene sentido y que la gente no va a apoyar dime tú quién puede apoyar algo así o sea si alguien agarra supóngase usted como ocurre en a veces en en alguna localidad de los Estados Unidos agarra un arma un arma y mata 20-30 y aparece con doble nacionalidad ah entonces eso lo va a ser inmune de que sea investigado eso lo va a ser inmune de que sea procesado eso lo va a ser inmune de que sea enjuiciado no bueno tenemos que ir a un corte vamos a seguir conversando esta tarde amigos tenemos como invitado al fiscal general de la república Tarek William Saab por supuesto a regreso más preguntas y ustedes también tendrán participación con sus comentarios a través de las redes sociales unos minutos regresamos con más de punto de encuentro ya venimos lazos directos con la embajada de Estados Unidos en Venezuela para provocar un retroceso en la industria petrolera para provocar lo que yo llamo un paro silencioso de la industria petrolera y que bajara la producción de petróleo que bajara la refinación para que separaran las refinerías bueno amigos seguimos en compañía del fiscal general de la república Tarek William Saab hoy de invitado en punto de encuentro y con nuestra entrevista pues nuestro compañero Boris Castellanos continúa a ver Boris bueno fiscal esta última semana el ministerio público ha cumplido 48 años y haciendo un recorrido de lo que es la lucha contra la corrupción la lucha contra los grandes poderes se me viene a la mente quizás uno de los episodios más oprobiosos de la historia del ministerio público y ocurrió el 18 de noviembre del año 2004 cuando un fiscal llamado Danilo Anderson fue víctima de un atentado terrorista y fue asesinado por las investigaciones que estaba realizando contra grupos de poder que estaban detrás del golpe de estado contra el comandante Hugo Chávez hoy en el presente usted está develando una de las tramas de corrupción más significativas de los últimos años no teme usted ser asesinado como lo fue Danilo Anderson mira tú sabes que hay gente que de buena fe siempre lo alerta sobre eso porque obviamente una lucha sin precedentes a este nivel donde me ha tocado en lo individual pero en lo colectivo porque represento a todo un equipo del ministerio público quien saludo por estos 48 años que se cumplen a nivel internacional sabes se fijó esa fecha ¿no? del día 26 de noviembre como el día del ministerio público darle las gracias por todo el apoyo porque vamos avanzando en esa transformación con gente digna que estaba allí trabajando que hemos más bien ascendido que hemos apoyado y por supuesto aquellos que delinquían pues ya saben que no pueden estar dentro de ese ministerio público nuevo que va avanzando y entonces bueno al nosotros plantear esta lucha tan yo diría tan difícil tan complicada con tantos vericuetos que es contra el poder es una lucha contra el poder financiero cuando tú golpeas la corrupción tú golpeas al gran poder financiero al gran capital porque tú ¿dónde está la fortuna mala vida de los grandes corruptos del planeta? averigua entonces en esos grandes paraísos fiscales mundiales que protegen esas fortunas entonces luego si tienen una doble moral hablando de la lucha contra la corrupción pero esto que estamos haciendo nosotros yo diría que debe no solo continuar sin tener ningún temor a nada porque yo creo que la gran inmunidad nos la da el pueblo apoyando esta lucha yo me siento tranquilo frente a amenazas que pudieran haber veladas escondidas o no durante el primer mes hubo algunas gente que reunía en Miami empresarios vinculados a esta trama de corrupción en la faja petrolífera de Lorinoco decían que iban a hacerlo indecible para que yo saliera de este cargo matarlo al decir que iban a hacerlo indecible para yo salir del cargo no sé que pudiera hacer pero obviamente es una amenaza directa y frontal y yo decía en aquel momento que contaba con el apoyo de la sociedad venezolana con el apoyo del jefe del estado con el apoyo de la ANC que por cierto la denuncia la hice en la ANC cuando tenía el primer mes de gestión y en ese sentido mira uno se hace inmune con el apoyo de la gente con el apoyo de las comunidades de la sociedad del pueblo vinculando este ministerio público al pueblo mira ahorita este ministerio público en todas sus sedes en el país está recibiendo gente 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 que antes era pateada por esos fiscales superiores que eran sobornados por mira desde fiscales provisorios auxiliares sabes para incluso darte un vehículo yo he dicho que fiscal que entorpezca la entrega del vehículo de una moto de un ciudadano tú dirás que eso no es nada del otro mundo pero para esa persona si lo es porque es un medio de trabajo y de transporte entonces uno va descubriendo tramas como que están vinculados con chiveras con estacionamientos privados que finalmente tienen una forma de delinquir a través de esa vía vamos a ir por ellos ves porque no son solamente estos grandes estas grandes tramas de corrupción también las las que tienen una escala menor pero que hace daño entonces yo creo que me siento tranquilo confiado que que vamos a salir siempre bien de todo esto a mí también se amenazó mucho Boris el día en que se dio las llamadas guarimbas entre abril mayo junio julio las amenazas que recibí fueron públicas todas las jefaturas que apoyaba las guarimbas me amenazaba diariamente ¿por qué? porque como defensor del pueblo y presidente del pueblo ciudadano no me presté para el golpe de estado institucional que para mí hubiese desencadenado una guerra civil nosotros evitamos una guerra civil ¿por qué? porque no nos sumamos al plan conspirativo que Almagro adelantó y que había captado a quien fuese en su momento y ahora es el fiscal general de la república y que llegó a captar muchísima gente y mucho dinero en el camino lamentablemente de todo eso hay más de 100 muertos mil heridos ¿verdad? y nosotros fuimos un muro de contención en esa defensoría del pueblo para sostener la democracia y mantener el equilibrio institucional por lo tanto amenazados hemos sido muchas veces el 11, 12 de abril cuando el golpe de estado teniendo inmunidad parlamentaria fui salvajemente detenido y los fiscales de la época imagínate que me atendieron en la disida en la helicoide me dijeron que ellos me iban a imputar por posesión de armas de guerra yo digo muéstrame las armas de guerra ¿dónde están las armas de guerra? si no las están saldrán o sea imagínate fiscales del ministerio público te estoy hablando en el año 2002 por lo tanto uno debe seguir adelante no tenerle temor a estas amenazas mire fiscal además de estos casos de PDVSA casos de corrupción en PDVSA usted ha emprendido también investigaciones de fraude en CADIB y en CENCOEX de esas ha hablado en infinitas oportunidades pero es que hay un tema fundamental vinculado pues con la guerra económica que tal vez estén también relacionados con estos casos investigados allí quisiera saber si hay novedades en este sentido para sancionar castigar a quienes han estado de alguna manera a través de CADIB y también a través de la banca castigando al pueblo venezolano siendo aliados de algunas estructuras de poder económico en el país yo lo he dicho y lo repito nuevamente porque estas cosas hay que repetirlas una y otra vez las dos grandes tramas de corrupción que el ministerio público hoy está judicializando están persiguiendo que son la de la corrupción en PDVSA más la de CADIB y SENCOES que son por las divisas dólares preferenciales para importar alimentos medicinas químicos que nunca llegaron ¿verdad? son para mi opinión las responsables son los responsables del déficit fiscal que vive el país y han propiciado aparte de la corrupción tremenda esta crisis económica que tenemos hoy por eso tienen que ser no solo perseguidos y sancionados tienen que ante el país ante los órganos competentes ¿verdad? no solo admitir sus culpas sino desentrañar claramente cuál era el plan qué era lo que había más allá de robarle a la nación y por eso es un deber nuestro ir a fondo en todo ello particularmente como tú me señalabas el caso que a DIVISENCOE fíjate cómo ha ido eso evolucionando hoy somos víctimas de bloqueo financiero hoy somos víctimas de un plan de una superpotencia extranjera que busca ahogar económicamente el país con un fin político finalmente yo diría que las diferencias se deben dirimir por la vía electoral Venezuela este año ha sido testigo de dos grandes eventos electorales y será testigo en los próximos días de un tercer evento electoral y todo esto en un laxo de seis meses un país democrático un país que tendrá errores como lo tienen muchas naciones pero que dirime sus diferencias por la vía del voto por la vía del diálogo no por la vía de la guarimba del golpe de estado institucional de ensangrentar la nación venezolana para obtener una ventaja política nosotros siempre estaremos en contra de eso bueno ya vamos a seguir conversando con usted pero es que la gente sigue escribiendo vamos a tener un poco de paciencia para quienes quieren preguntar y comentar sobre esta conversación con el fiscal Tarek William Saab vamos a comentar lo que nos escribe en este momento nuestro compañero Emmerich Urbanez a través de las redes sociales nos dice otra cosa que hay que investigar en PDVSA es la gran acumulación de coque que está en la refinería José en el estado de Anzuate y a la vista de todo el mundo generando contaminación y aquí pasa algo raro porque se dañó la banda transportadora y nadie la arregló también nos pregunta bueno en este caso es una afirmación de Luis Díaz lucha contra la corrupción limpieza en PDVSA sabemos que con mano dura y con la firmeza de Tarek lo lograremos Bane Alex pregunta lo siguiente Eulogio del Pino y Rafael Ramírez serán llamados a declarar mira cualquier ciudadano venezolano sin personalizar que pueda aportar que pueda ser útil en estas tareas de investigación bienvenido sea lo he dicho en otros programas en otras comparecencias públicas porque nosotros tratamos en lo posible de ser en esto incluso hasta muy prudentes ¿sabes? nosotros vamos a pocos programas de televisión nuestras comparecencias son más bien informativas cuando ya hay hechos concretos de carácter judicial para presentárselos al país en tal sentido no me gusta adelantar pues nada para no dañar obviamente el curso de investigaciones lo que sí siempre pido es que todo aquel ciudadano ciudadana que tenga información no sobre solamente las tramas de PDVSA o que dicen COEC o las que he mencionado sino de cualquiera haga lo debido denunciar con pruebas a través de todos los mecanismos que tenemos nosotros tenemos direcciones generales direcciones de línea tenemos fiscalías superiores auxiliares provisorias etcétera en todo el territorio nacional para recibir ¿verdad? repito no una simple palabra no nos gusta siempre que haya al menos medios de prueba que permitan judicializar esos casos mire recientemente fiscal usted en una participación internacional de fiscales anunció al país pues el reconocimiento de esta instancia internacional de la fiscalía que para factores de oposición nacional e internacional viene señalándose como una fiscalía ilegítima ya que fue nombrada por la asamblea nacional constituyente en este momento que se está dando un diálogo en república dominicana y que uno de los puntos de honor que coloca hoy el gobierno nacional en estas conversaciones es precisamente el reconocimiento de este poder supra constitucional la asamblea nacional constituyente cuál cree usted que deba ser o en todo caso que va a ser la actitud de estos factores opositores que están participando en esta mesa de diálogo y si hay algún mensaje o en todo caso alguna sanción para quienes no reconozcan a la fiscalía como una instancia legal mira fíjate nosotros hemos logrado por nuestros propios resultados con nuestra modesta esfuerzo el sacrificio pues de todos los funcionarios del ministerio público en estos poco más de 100 días levantarle la imagen al ministerio público y presentarle al país una verdadera institución que investiga los hechos y que busca que concluyan con justicia eso no lo había antes por lo tanto fíjate tú allá en en Argentina hace muy pocos días fui invitado formalmente como fiscal general de la república bolivariana de Venezuela a la 25 reunión anual de la de la asociación iberoamericana de ministerio público eso compromete a los ministerios públicos de toda América más Portugal y España en ese sentido asistimos ¿verdad? fuimos acreditados tuvimos participación en los días de la jornada con derecho a voz con derecho a voto firmamos el acta hicimos como debe ser la parte siempre protocolar de la foto oficial con todos los colegas fiscales y eso fue una gran victoria moral política política por el tema holístico de la política como decía Aristóteles institucional de Venezuela por dar un paso adelante a que no se nos aislara no se nos aislara porque siempre se buscó por esta vía no el ministerio público de Venezuela ahora no puede estar en estos foros porque supuestamente la anterior fiscal ¿verdad? había sido destituida pero ¿por qué fue destituida? y eso lo expliqué yo en Argentina porque hubo un antejuicio de mérito en función a una violación expresa del anterior titular a la ley orgánica del ministerio público la ley orgánica del poder ciudadano y luego pues una remoción por parte del órgano correspondiente electo por más de 8 millones de personas como fue y lo es la asamblea nacional constituyente en tal sentido mira hablando se entiende la gente ellos escucharon mis discursos me dio la oportunidad de dar varios discursos allí este cordializar con los colegas fiscales generales de varios países que entendieron finalmente cuál es la batalla que está dando el ministerio público en Venezuela ahora fíjate tú la lucha contra la corrupción tiene un alcance transnacional ¿por qué? porque alcanza varias fronteras nosotros estamos pidiendo alerta roja y que nos traigan al país a varios empresarios ladrones y defalcadores vamos a ver si lo hace en este caso los Estados Unidos de América ¿verdad? son solicitudes recientes que hace sí que hace el ministerio público hacia vamos a decir otros países pero yo 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 informaba allí nosotros hemos recibido 47 solicitudes de asistencia mutua penal de fiscalía de toda América y de todo el mundo ¿a quién se la están haciendo? a Tarek William o sea como fiscal general de la república que es el titular del ministerio público entonces como tú ¿qué no vas a reconocer tú al ministerio público de Venezuela y a su titular cuando le estás enviando solicitudes de asistencia mutua incluso de extradición de delincuentes ¿a qué fiscalía se la vas a pedir? ¿a qué ministerio público? ¿te crees que este tema debe tocarse? mira nosotros logramos algo muy importante porque es que de hecho está el reconocimiento y de derecho nosotros logramos con nuestro trabajo con nuestro profesionalismo y también con nuestro talante democrático nuestra firmeza porque muchos me decían oye no es bueno que vayas a a esa reunión en Argentina este por la cuestión de hostilidad que pueda haber por los antecedentes que hubo anteriormente en esa asociación yo dije ¿por qué? debo ir dar la cara presentar nuestro trabajo nuestras cortesías y por más que pudiera haber alguna aprehensión nosotros demostrando lo que estamos haciendo y explicando lo que estamos haciendo vamos a lograr victoria y vamos a vencer y así fue por lo tanto a nivel nacional igual incluso con más con más claridad hay sectores que adversan al estado por términos de carácter político o electoral que recurren al ministerio público opositores venezolanos de cualquier índole claro ¿a qué se pone la posición la que se pone la posición que no reconozca? ¿para qué? por muchos de los casos tú me dirías ¿cuál es el caso? bueno tienen que ver muchos casos con privados de libertad personas que el ministerio público ha participado para lograr esas libertades con los órganos competentes con el poder judicial etcétera es decir yo creo que ya es una tarea superada se superó hace más de 100 días el ministerio público de Venezuela el titular que les habla Tari William Sá y todo nuestro equipo los 13 mil funcionarios que están allí los que han ingresado nuevos más los otros que hemos apoyado porque lo merecen ¿verdad? y estamos en un proceso aún de reestructuración todo ese equipo ha legitimado el trabajo nos hemos ganado esa confianza nadie nos la regaló con trabajo con dedicación las 24 horas todos los días ¿verdad? porque fíjate este estando aquí con ustedes nosotros estamos coordinando las acciones que se están dando en algún lugar de Venezuela para golpear a mafias que han querido dañar a la industria petrolera venezolana o sea no hay descanso para ello y yo creo que finalmente lo entendió así la nación la mayoría obviamente nunca vas a yo no creo en unanimidades ¿sabes? eso del 100% estoy de acuerdo mira ojalá en la lucha contra la corrupción sea así pero como te dije hay muchos intereses de por medio que buscan obstaculizar distorsionar sabotear pero siento que hemos avanzado mucho y que finalmente yo auspicio yo promuevo yo valoro el diálogo que hay en este momento entre factores del gobierno factores de la oposición para avanzar en favor de la democracia de la paz de la concordia y de la reconciliación cuando se analiza el año 2017 porque ya estamos entrando al mes de diciembre muchos han coincidido en señalar que las dos grandes revelaciones del año 2017 fue Rafael Lacaba en el estado Carabobo y Tarek William Saab al frente del ministerio público de hecho no solamente los chavistas apoyan abiertamente lo que usted está haciendo sino inclusive los propios opositores a 116 días de su juramentación como fiscal general de la república ¿usted esperaba esto? mira yo trato de no esperar nada si uno va a hacer algo premeditadamente ¿sabes? la premeditación a veces no es mala consejera lo que yo esperaba simplemente es ser responsable en la confianza que se me ha asignado como lo fui desde una modesta posición de ser un dirigente estudiantil un activista de derechos humanos es una responsabilidad si tú diriges un centro estudiante en un liceo tienes la responsabilidad de quienes te dieron ante esa oportunidad y lo fui en su momento en el liceo del señor Méndez del Tigre en Alberto Carnevale luego en Mérida en la ULA y bueno en la responsabilidad de Estado que me ha tocado más allá del activismo de derechos humanos que ejercí en los años 70, 80 y 90 uno tiene que ser en esto cuidadoso en tratar de hacerlo bien como servidor público es el olfato que siempre tengo ¿verdad? y traté de hacerlo mejor como constituyente como parlamentario en su época como congresista como gobernador del Estado Anzuate mi amado Estado Anzuate vi todo mi esfuerzo más de 10.000 obras hay que ver la cara eso 10.000 obras entregadas un plan de asistencia social jamás visto en ese Estado que todavía la gente recuerda como defensor del pueblo bueno mira buscando la paz la concordia atender los puentes es decir uno lo que tiene que hacer es su trabajo ¿sabe? tratar de hacerlo bien en este caso ¿qué debe hacer un fiscal general de la República? hacer justicia Tatiana atender a las víctimas oír a los que claman por justicia y que se les dé como que una respuesta que no haya impunidad yo me conformo solo con eso y no aspiro más nada que eso que se me permita trabajar que no se me obstaculice ¿verdad? porque a veces está ese contrapoder tras la sombra haciendo las trampas indebidas en contra de que en alguien en este caso alguien como mi persona quiere buscar adecentar en este caso instituciones y luchar contra lo que es incorrecto ¿verdad? y ir venciendo esos obstáculos ¿pero con qué fin? con el fin de hacer las cosas bien y de entregarle al país en este caso un ministerio público saneado un ministerio público que lucha que la gente confía en él y espera respuesta mire nos toca hacer la última pausa de esta conversación vamos a seguir con el fiscal pero si hay un tema un área en el que el pueblo venezolano pide justicia y pide que se acabe la impunidad precisamente fiscal sobre el tema de la especulación en los precios todo lo que los delitos económicos ha representado para el pueblo venezolano ¿qué está haciendo la fiscalía en este sentido para dar una respuesta en conjunto con el resto de las instituciones del estado que en los últimos tiempos pues también han asentado duros golpes para combatir estos delitos en el país ya regresamos y seguimos conversando con el fiscal Tarek William Zapp y continuamos en punto de encuentro y ya nos adentramos en la última parte de nuestra entrevista con el fiscal Tarek William Zapp y los 116 días de gestión al frente del ministerio público Tatiana así es terminamos el último corte hablando de justicia e impunidad a partir del planteamiento del fiscal y yo le preguntaba porque precisamente ese es un gran clamor del pueblo venezolano fiscal el tema de que se haga justicia por los delitos económicos por el tema del acaparamiento de los niveles altos niveles especulativos y de precios hay un esfuerzo que el estado venezolano ha venido realizando conjuntamente con otras instituciones pero en que se ha avanzado de la fiscalía general de la república para acompañar esto mira te voy a hablar de dos casos muy recientes para que tenga el pueblo de Venezuela una idea de lo que hemos hecho en esta materia nosotros no somos como ya bien lo sabe la gente una institución de carácter para multar a alguien eso ya hay otros órganos que lo hacen nosotros vamos mucho más allá nosotros judicializamos los casos que pudieran ser de atentados a la economía para que tengas una idea complot en esos ámbitos acaparamiento etcétera o sea delitos económicos para hablarte de dos casos recientes y la gente me comprenda un poco más y de lo bueno de las denuncias yo recibí aquí por cierto en mi teléfono con fotos con dirección una denuncia sobre acaparamiento en la ciudad de Anaco estado de Anzuate que vinculaba en ese momento que me la envían supuestamente a unos comerciantes de nacionalidad asiática me hablaban de que tenían acaparado unos galpones comida y los abastos que ellos tenían donde esa comida debía ser vendida estaban cerrados entonces imagínate la denuncia la recibí vía telefónica pero con con precisiones por lo menos aparecía ya el abasto cerrado se veía hoy el negocio cerrado y obviamente la fachada del presunto galpón eso me permitió instruir a que fiscales nuestros como tenemos y como manda la ley coordinando con los organismos auxiliares competentes hiciéramos las fiscalizaciones correspondientes y que descubrimos en uno en esos galpones habían casi doscientas toneladas doscientas toneladas casi doscientos mil kilogramos de comida guardada cuatro empresarios aparecían de nacionalidad asiática como los dueños de esa empresa habían importado esos alimentos y la gran pregunta era por qué no lo ponías a la venta del público entonces se libraron las órdenes de aprehensión fueron privados de libertad y ahí está pues un ejemplo de cómo actúa el ministerio público para golpear ese tipo de mafia otro fue en el estado Sucre si me permite una empresa que tenía acaparada nada más y nada menos que 6 millones de latas de sardina una cifra realmente colosal frente a esos hechos dos recientes casualmente en el oriente del país uno en Sucre otro en Anzuategui el ministerio público actuó judicialmente porque son delitos penales no es colocarle un carteloncito que se cierra por 3 días no usted está cometiendo eso que usted señala atentados a nuestra economía con daños patrimoniales eso es un frente de lucha que tiene el ministerio público ¿hay un balance sobre detenidos por estos delitos? por supuesto hay un balance ¿cuántos detenidos hay? escucha hay un balance pero más allá de eso que siempre lo estamos anunciando públicamente el tema por ejemplo de la incautación de billetes ¿cómo puede ser posible que haya venezolanos de mala voluntad complotados con gerentes de banco que se hayan dedicado al tráfico de billetes del nuevo cono monetario? tuvimos que nosotros actuar de manera coordinada con los órganos competentes y abrir una cuenta bancaria para que ese dinero tenga tráfico ¿sabes? una cuenta corriente que se abrió y que finalmente al terminar las investigaciones pudiera todo este dinero pasar a manos del tesoro nacional es decir hay muchos frentes de lucha del ministerio público que no va a cesar Tarex te voy a poner un reto ya nos quedan cinco minutos de programa y hay muchísima gente que está escribiendo en las redes sociales que desean conocer tu punto de vista sobre diversas temáticas de actualidad nacional te propongo un reto cinco preguntas y cinco respuestas en cinco minutos ¿lo acepta? vamos pues comienza Tatiana Villegas bueno vamos a ver nos escriben por acá pasé que me agarraste de esta venida bueno vamos rápido arranca tú arranca tú a ver Bane Alford pregunta lo siguiente ¿van a investigar a los saboteadores de la moneda cuando meterán presos a Dollar Today y sus colaboradores en el país? son investigaciones que en este momento están en marcha con mucha reserva pero hacia un objetivo claro sí aunque ya ha hablado del tema nos pregunta ¿cuáles serán las sanciones para todos esos corruptos que le han hecho daño a nuestra PDVSA? ¿caerán más peces gordos? obviamente privativa de libertad incautación de bienes que se ha dado y nosotros aspiramos en algún momento la repatriación de los capitales más habidos que se encuentran fuera del país pregunta Pedro Jesús Aparicio a esta hora ¿puede el Ministerio Público imputar a Requesen Florido Borges y Pizarro? bueno yo creo que hemos demostrado imputaciones ya en estas en estas tramas que hubo con el tema de la violencia política que conoció el país recientemente y todo lo que tenga que ver con atentados a la paz a la democracia a la violencia tendrá obviamente la investigación penal por parte nuestra pero usted cedó el trono Rosa Aguilar esto en todo caso no es una pregunta sino una afirmación saludos amigo Tarek desde Maracaibo poeta luchador honesto y justo gracias por tu lealtad a nuestro pueblo gracias señorita por esas palabras por aquí nos denuncian y colocan una fotografía conoce usted a este personaje hablan de Carlos Escotel presidente de Evanesco que está atentando contra el pueblo y violando los derechos de los pensionados y jubilados de todo el país denuncias en todo el país en relación con el comportamiento de este banco cualquier banco cualquier institución sea pública o privada que cometa ilícito que dañe a la población venezolana con las denuncias debidamente soportadas tendrán una investigación correspondiente yo creo que lo hemos demostrado sin ningún tipo de color político ni signo ideológico clase social Luisa Cáceres coloca lo siguiente arroba Boris Castellanos va más de cinco preguntas va más de cinco preguntas esta es la ñama esta es la ñama Luisa Cáceres pregunta a esta hora en la cuenta arroba Boris Castellanos ¿qué ha pasado con Jonathan Marín? bueno mira yo te repito en mis alocuciones en mi comparecencia no adelanto ni personalizo nada sobre temas que están siendo objeto de una investigación porque creo que ha sido una manera de ser nuestra en lo que me corresponde no solamente hoy sino de toda la vida dos más tratar de ser lo más prudente discreto no revelar las cosas que vamos investigando hasta que tengan su conclusión definitiva dos preguntas más ¿qué vamos a hacer con los apatrias que pretenden vender a la patria al mejor postor como el señor Julio Borges? bueno vuelvo y te repito nosotros todos los todos los casos sean de corrupción en el estado o sean de violencia que le han causado un daño a la democracia todos están siendo investigados todos están siendo en su momento debidamente presentados entre los órganos competentes más allá de ese nombre de aquel que pueda dar el otro o el otro es decir nosotros actuamos en base a cosas y yo creo que hemos logrado algo importante si me permiten ambos fíjense la llegada del ministerio público con un nuevo titular un nuevo equipo ¿qué ha logrado? quien cometa acciones de violencia callejera que logre impunemente como lo querían hacer el pasado violaciones al derecho a la vida daño a bienes muebles inmuebles bueno y lo más sagrado pues ¿verdad? a un ser humano sabrá que con este nuevo ministerio público ninguno de esos delitos van a quedar impuestos última pregunta de nuestra entrevista del día de hoy fiscal general Tarek Wellianzada felicitaciones felicitaciones por su trabajo ¿cuándo se conocerán los nombres y los detalles de las personas que están siendo detenidas el día de hoy? seguramente en el día de mañana vamos a dar esos datos pues vamos a revelar toda esa trama y como debe ser pues luego de haber culminada la actuación por parte no solamente repito del ministerio de justicia del ministerio público sino de todos los demás órganos de justicia que nos acompañan el día de mañana informaremos al respecto estamos hablando fiscal de vacas gordas ballenas si porque ya nadie ya nadie puede estar hablando de que si sardinas que si pese gordo cuando lo que hemos visto son aprehensiones de ballenas mañana tendremos ballenas en la rueda de prensa del ministerio público seguramente muchísimas gracias Tarek Wellianzada por su presencia esta tarde en Barcelona de Televisión en Punto de Encuentro Boris gracias de verdad muchas gracias por la presencia del fiscal general que de verdad no ha decepcionado a nadie respondió un pocotón de preguntas de internet y a nuestros invitados que están a la espera y que ya están pronto a acercarse aquí al set bueno felicitaciones Tarek de verdad seguimos tu trabajo creo que el pueblo muchas gracias los chavistas como los opositores están apoyando tu gestión y no podemos más que felicitarte y que sigas adelante dándole duro a la corrupción así es bueno nosotros vamos a la pausa al regreso Roy Daza con nosotros para hablar de temas nacionales internacionales lo vamos a hacer luego de ver este material que tendremos en pantalla adelante